La Universidad Tecnológica de Chihuahua cuenta con un nuevo modelo educativo llamado FIS, Bilingüe Internacional y Sustentable, el cual nace para atender la fuerte demanda del sector empresarial y dar respuesta de forma más competitiva a los requerimientos de la industria exportadora, que cada día amplía más sus fronteras y requiere de personal bilingüe con alta capacidad tecnológica. No es necesario saber inglés para formar parte de la UTECH-BIS, ya que los estudiantes se van especializando en el idioma desde el primer cuatrimestre, tomando paulatinamente las clases de sus programas educativos en inglés en el transcurso de su carrera. La oferta educativa comprende las carreras de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software, Área Desarrollo de Software Multiplataforma, Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia, Área Mercadotecnia, Ingeniería Industrial, Área Manufactura, Licenciatura en Gestión Institucional Educativa y Curricular, Área Lengua Inglesa. Somos la única universidad bilingüe pública en el estado de Chihuahua. Nuestro campus se encuentra ubicado en la altura del kilómetro 3.5 carretera Chihuahua-Aldama. Contamos con amplias instalaciones en las que se encuentran edificio de docencia, aulas para clases, laboratorio de cómputo, laboratorio de soporte, sala de usos múltiples, área administrativa, cafetería, enfermería, psicología, caseta de seguridad, áreas aledañas, amplio estacionamiento y paneles solares. En beneficio de nuestra comunidad universitaria, hemos adaptado nuestros trámites académicos para que estos puedan realizarse en línea, como lo son servicios escolares, titulación, inscripciones, biblioteca, estadías, extensión universitaria, entre otros. En la Universidad Tecnológica de Chihuahua, campus bilingüe internacional y sustentable, se cuenta con una formación orientada principalmente a la práctica para garantizar el logro de las competencias tecnológicas que requiere el sector productivo, haciendo énfasis en el desarrollo de habilidades lingüísticas. En la UTECH BIS, obtendrás las mejores herramientas para el mundo competitivo actual, y constantemente actualizamos nuestros planes y programas de estudio para estar a la vanguardia, siempre procurando una calidad educativa de excelencia. Universidad Tecnológica de Chihuahua, campus BIS, pensar y crear para servir.